Alfonso, ¿me puedes explicar qué está pasando acá? Ellos están entre la espada y la pared. ¡Desmueve! ¡Ey, ey, ey! O pagas o mato a ti. Y ella... ¿Está en tu casa? De bonita, ¿no? Bien, bonita. También... ¿Por qué no tocas el timbre? La puerta. BBQ. Todo por la fama. ¿Señor Marilena? Por favor, déjame pasar un ratito. Ya viene conmigo. ¡Alto! Hoy, a las 8, en América. Hoy, a las 8, en América.